Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, venido hoy, por fin, Lunita. No, ni yo ni me lo soporto. Blanquita ha puesto, digo no, ha puesto, ha nacido el primer pollito de Blanquita. Vamos a verlo. Me había confundido con Lunita que está por aquí en su columpio, pero bueno. Fíjense, ahí está el enano. Ahí está el enanito. Ese pequeño enano, tan bello. ¡Qué hermoso! Por cierto, tengo pendiente poner la gruta de madera. Tengo pendiente hacer eso. Y discúlpenme por no haber subido y grabado, un poco grabado, video durante dos días. Y sí, sé que fue error mío y no lo voy a hacer. Pero como ya inicié las clases y no es clases normales en el colegio, en la escuela. No, ya comencé bachillerato, ya comencé el liceo. ¿Cómo bachillerato? No sé. Creo que eso sería nada más. Bueno, no sé. En fin, ya tenía el primer año. Entonces, bueno. He estado bastante complicado con el tema tareas. También me he estado pensando en muchas ideas para grabar videos. Y eso, bueno, chicos, ¿qué les puedo decir? Atrasa bastante lo que es el contenido. Porque, bueno, si hay seis semanas de exámenes, tengo que estudiar, voy a ver. ¡Ay, ay, ay! No me muerdas, güey. Es mordelona, eh. Bueno, no importa. Tengo que estudiar, entonces. No vamos a tener contenido todos los días como tal. Puede que un día sea un día, no, cada dos días, no lo sé. Mientras que me compagino. Porque ya pasen una, dos, tres semanas que he ofrecedado compaginarme con el tema video, con el tema las más cosas, con el tema tuyo, con el tema estudio. Eso ya lo dije. Hay que saber compaginarse y para adaptarse falta tiempo. Entonces, mientras que me adapto a cómo compaginar las horas de grabación, las horas de, bueno, de edición más o menos para los shorts, hora de hacer miniaturas, de estudiar, de cuidar a los periquitos, a los perros, a los gatos y a las torturas. Entonces, vamos a tomar un tiempo. Entonces, bueno, vamos a compaginarlo. Y luego ya traeremos otra vez el video diario. Y si podemos, bueno, dos videos diarios, pero eso ya sería como un mito. Pero, esto va a dar chance a nuevas series de videos, obviamente. Pero aquí, la cría. La cría da mucho contenido. Porque es un revisando nidos, es un oboscopía, es ya nacieron los pollitos, es cómo están los pollitos, o día tal, día dos, según la primera semana del pollito, según la semana del pollito, su crecimiento, tercera, ya sin aprendizos el pollito. Y bueno, es bastante contenido, por así decirlo. Pero, no estaba tan motivado con el tema de cría, pero tranquilos, chicos. Que ya volvimos con el tema cría. Mañana les sacaré un video haciendo la oboscopía a los otros tres huevitos. Así que, bueno, nos vemos en un próximo video. Espero que me entiendan, que esperen a que publique el video diario. Así que, bueno, chicos, nos vemos.